Ehhh ¿Que? Pase chabaleria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de una nueva serie que vamos a comenzar hoy Football Manager Mobile 2018 llego ayer, llego ayer realmente, pero bueno el primero video lo voy a subir hoy sábado porque bueno, pues... porque hoy viernes, ehhh... no iba a tener tiempo de subirlo Nueva serie Nueva serie de canal, estoy mirando alli al ordenador porque es que ahora lo tengo todo un poco raro, vale Tengo el ordenador aquí, la cámara aquí Y tengo el micro aquí y el móvil aquí El móvil aquí, lo estoy viendo Y no sé, no sé No sé realmente cómo voy a plantear los vídeos No sé cómo voy a poner la cam, no sé qué voy a hacer con todo esto Seguramente preparé un marco Bueno, o le diga a Yuri que me prepara un marco Para ponerlo en los vídeos y todo eso Pero bueno, me callo ya Y empezamos Fútbol Manager Mobile 2018, tenía muchísimas ganas ya de empezar Y... Hay novedades, hay novedades Yo no he jugado aún, yo no he visto nada, nada Pero no he visto nada Aún Así que lo vamos a ver todo ahora Bueno, lo primero es lo típico, ¿no? Tenemos para elegir los tres modos de siempre Tenemos carrera, desafío y club En desafío podemos elegir entre siete desafíos distintos A ver, ¿puedo coger los siete? No, hay algunos de pago Pero seguramente se pueden desbloquear De alguna forma, ¿vale? Vamos a empezar una carrera Una carrera normal, evidentemente Vamos a poner aquí mi nombre Y... Vamos a... Vamos a comenzar Como ya dije Y como estaréis viendo en el título En la miniatura y en todas partes Con el Madrid Vamos a empezar con el Madrid, ¿vale? ¿Hombre o mujer? Hostia, esto es nuevo Miro al ordenador, tío Pero tengo que mirar a la cámara Esto es nuevo Esto es nuevo, tío Hombre o mujer Eso es nuevo Es la primera vez que meten mujeres Como entrenadores Porque no creo que estén Como jugadoras ¿O sí? No lo sé, no lo creo Vamos a poner España Y ojo que tenemos aquí muchísimas cosas Para mirar El motor del partido potenciado Eso sí lo voy a poner Usar jugadores falsos, ¿qué es? Lo he visto antes, pero Selecciono esta opción para usar Una base de datos compuesta Solo de jugadores y personal Generado automáticamente Oye, esto es nuevo Esto es muy nuevo Es muy nuevo Pero no lo voy a poner evidentemente Pero Ojo dato Podríamos hacer una serie y así No lo sé, ya veremos Ocultar atributos ¿Esto qué quiere decir? Activar ciertos atributos de los jugadores No serán visibles Hasta que haya asojeado al jugador Hostias Esto es interesante Vamos a ponerlo, ¿vale? Sé que es algo que me va a joder Pero bueno Es algo que le va a dar más realismo al juego Sin duda Presupuesto en primer periodo de fichajes ¿Qué quiere decir? Se lo desactivo Puedo evitar que los equipos gasten un dinero Que no gastaron en la vida real Vale Esto es un poco para Por ejemplo Si cojo al Madrid Pues me quedo con la misma plantilla No podría fichar jugadores distintos A los que tengo No lo voy a poner Porque yo creo que la plantilla del Madrid Ha ido un par de cambios O tres Y que habría que hacer La verdad Así que es algo que yo creo que de momento Vamos a dejar Y el resto es que son desbloqueables Eh... Son desbloqueables que además se pueden comprar ¿Vale? Bueno, no todos Pero sí algunos Insignia de momento no puedo poner nada Y tenemos aquí reputación Normal o sin datos Vamos a poner normal ¿Vale? Vamos a poner normal Ligas Importante Toca hasta cuatro países para cargar en la partida Cuantas más ligas tengas activas Más tardará el juego en procesarlas Vale Esto es interesante de saber Parece Parece Lo he leído antes Lo he leído en los comentarios En la Store En la Play Store Y se confirma Han quitado la segunda B ¿Por qué han quitado la segunda B, tío? Me gustaría saber por qué han quitado la segunda B, la verdad Bueno, vamos a coger las ligas Cuatro Cuatro España en la terra Italia Y Entre Alemania Y Francia Está la cosa Voy a coger Francia Porque Alemania no está licenciada La liga alemana no está licenciada Así que vamos a coger La francesa Inicializando nueva partida Pues venga Pues vamos allá Voy a probar una cosa Voy a probar a dejar de grabar Y voy a intentar crear la liga A lo mejor es porque el móvil no tira No lo sé Es una posibilidad Voy a comprobarlo Pero estoy ya calentándome bastante Y... Es que es increíble, tío Es que no me han dejado ni de empezar a jugar Y ya me estoy calentando Está cargando Ha cargado Ha cargado El problema era que no podía grabar Y crear la liga a la vez El móvil no tira Vale Tranquilidad Voy a cortar Habré cortado seguramente en algún momento Pero os explico así brevemente No me dejaba de crear La partida ¿Vale? No me dejaba de crear la partida Porque el móvil Pues se ve que no tiene capacidad suficiente Y no es capaz de grabar Y de crear la partida Al mismo tiempo Yo... Yo... Yo es que flipo Yo de verdad Que es que flipo Pero bueno Pero bueno Ya lo tenemos Así que Vamos a coger el Madrid Y... Y ahora que he cogido el Madrid Tendréis que esperar un poco Porque aún no he creado la partida De hecho No vais a estar viendo nada Seguramente ahora Ahora seguramente estaréis viendo Solo mi careto Y ahora En cuanto termine ya De crearla Ya que se cree 100% Que yo esté ya dentro de la partida Volveré a empezar a grabar ¿Vale? Y... Y seguiremos ahí dentro Porque es que... Yo es que flipo Unos niveles... Increíbles ¿Cuánto va a tardar esto? Oye es que... No, no De verdad En serio En serio En serio Estoy flipando Estoy flipando tío ¿Cuánto tira este juego tío? Con el 17 No había ningún problema Podía grabar Podía crear partidas Podía pasarme Mucho tiempo jugando Y no pasaba nada Y ahora madre mía Lo que cuesta Vale Ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí ¿Vale? Voy a abrir el programa de grabación Es que... Es increíble tío Es increíble Es increíble De verdad No, no De verdad En serio En serio Esto es completamente increíble Voy a darle a grabar ¿Vale? Vamos a esperar unos segundos Vamos a tener calma Tranquilidad Cero Ahí está El Real Madrid ha contratado a Cano como manager Pues muy bien Pues muy bien Ya parece que se puede grabar Ya parece que va bien todo ¿Qué puedo hacer aquí? Vale, aquí no puedo hacer nada Simplemente conectarme a Twitter Vale El calendario ha decidido Empezamos ¿Cómo empezamos así? ¿Qué calendario es este? ¿Qué calendario es este? ¿Jugamos en San Mames? ¿Después en casa contra el Barça? Y después contra el Girona Girona Tal y tal Girona Presupuesto de 222 millones Joder Esto Esto yo no sé si lo han hecho de cachondeo O O O O qué Pero es justo Lo que pagó el PSG Por Neymar Es justo Eh Lo que costaba la cláusula de rescisión De Neymar 222 millones Ni uno más Ni uno menos Yo no sé si esto lo han hecho a propósito Pero si lo han hecho Se lo han sacado A ver El cuerpo técnico te da la bienvenida al club ¿Qué tenemos aquí? Vale Aquí tenemos Los diferentes trabajadores Eh Del Madrid ¿No? Eh Vale Vale Me parece bien Me parece bien De hecho Betoni Estoy viendo que tiene insignia de plata Podríamos intentar examinarlo De hecho vamos a examinarlo ya Si esto no cuesta nada Comprar tutor Ostias Eso es nuevo Eh Eso es nuevo Eh Eso es nuevo Vamos a darle Betoni no ha aprobado Pues nada Betoni ya A probar a esa segunda O no No lo sé Tenemos aquí el informe del equipo Ostias Ostias Esto es nuevo Esto es nuevo Aspectos negativos Solo hay uno Tenemos un grupo desleal de jugadores ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un grupo desleal de jugadores Un grupo desleal No entiendo No entiendo muy bien A qué se está refiriendo aquí Tenemos un grupo desleal de jugadores ¿Quiere decir que Una parte de la plantilla Un grupo De jugadores Dentro de la plantilla Es desleal? ¿O se está refiriendo A la plantilla en general? Porque si se está refiriendo A la plantilla en general Es un problema En fin Vamos a seguir viendo por aquí Hay muchísimos A ver Tenemos un grupo de jugadores Muy resueltos Equipo muy ambicioso La plantilla tiene muchos líderes Jugadores dispuestos A dejarse la piel Grupo de jugadores Muy profesionales La plantilla destaca Los grandes partidos Tenemos un grupo de jugadores Tranquilos y afables La moral es alta Plantilla más jóvenes De esta división Eso es interesante Un utilidad Grupo de jugadores fuertes Equipo jugado en ritmo Un grupo de jugadores Muy enérgicos Mucha calidad en el pase Jugadores técnicos Hay muchos jugadores creativos En esta plantilla Toma decisiones acertadas En los momentos claves Profundidad de banquillo Presupuesto de fichaje es alto Estamos por debajo Del tope salarial Una de las mejores instalaciones De entrenamiento Una de las mejores instalaciones De juveniles Y tenemos uno de los mejores Equipos técnicos De nuestra división Vamos a ver más 11 recomendados ¿Qué es esto? Vale, este Es el 11 recomendado Que va a ser Vale Keylor, Carabajal, Ramos, Baran, Marcelo Modric, Kroos, Isco Bale, Cristiano y Benzema Proponen un 4-2-3-1 Con Cristiano y Bale Actuando como Como extremos Isco en la media punta Kroos y Modric Como interiores por detrás Y Benzema en punta de ataque Esto es el 11 que proponen No sé si es el que voy a usar Pero puede ser Puede ser perfectamente A no ser que piche Otros jugadores Profundidad de plantilla Hostias Hostias Mira, te metes aquí, tío Y te dice a los jugadores Que tienen para esa posición Oye, esto es una sacada, eh Ojo, ojo, cuidado Esto es una sacada Esto es una sacada En la portería tenemos a Keylor Cuatro estrellas Y aquí con Casillas Tres y media Y aparece también Moa O Moja No sé cómo se pronuncia, la verdad El jugador este del No sé si es del Castilla O del Juvenil No sé ahora mismo Como Líbero Solo aparece Nacho y Vallejo Pero bueno, Líbero No es una posición Que yo vaya a utilizar Como laterales Estáis viendo aquí Carvajal Acabo de mover eso sin querer Mierda Vale, aquí Tenemos a Carvajal Con cuatro estrellas Que poco tiene Carvajal siempre, tío No lo entiendo ¿Por qué tiene Carvajal cuatro estrellas? Es verdad, tío ¿Qué lateral derecho tiene cinco estrellas? Que alguien me lo diga Porque si Carvajal no las tiene ¿Quién tiene cinco estrellas? Increíble Nacho tiene tres como lateral Y Ramos tiene tres Y a Carvajal solo tiene dos Nos haría falta Nos haría falta uno más, eh Como centrales tenemos a Ramos Cuatro y media Baran cuatro Ramos cuatro y media Y Baran cuatro Pero a ver ¿Quién tiene cinco estrellas Aquí en el Madrid, tío? ¿Cristiano? O sea, Cristiano supongo que Cristiano supongo que tendrá cinco Bueno Aquí podemos ver básicamente Los jugadores que tenemos por posición Supongo que las verdes son donde tenemos Bastantes jugadores, ¿no? Sí Eso es lo que parece Vale, pues es bastante interesante todo esto ¿Veis que quizá nos hace falta Un poco más arriba? Los carrileros también Pero los carrileros no es una posición importante Ni mucho menos Y en defensa Dice Dice que nos faltan jugadores Yo creo que En el lateral izquierdo Vamos bien Tenemos a Marcelo Tenemos a Teo E incluso Nacho podría jugar como lateral izquierdo Y en el derecho Sí que es verdad que a Crav Tiene una media bastante bajita Teo tiene Teo tiene dos y media, eh Teo no tiene mucho más A Crav tiene dos Y Teo dos y media, eh No es que No es que sea Esto una locura Bueno, pues Es cuestión de ir viendo Es cuestión de ir viendo Incluso Marcos Llorente me indica aquí Que podría jugar como medio centro defensivo Y como central, perdón Y Realme es como medio centro defensivo Habría que verlo En fin, me indica también El mejor jugador por posición Por lo que veo Y esto es bastante interesante Y aquí tenemos las estadísticas El jugador más joven es Moa Que, bueno, es el portero del juvenil, creo, ¿no? O del Castilla Ahora mismo no sé si es el juvenil o del Castilla Pero vaya Eh No es portero del primer equipo, evidentemente Y el jugador más viejo es Cristiano El jugador más viejo es Cristiano, tío Hostia, pues no lo sabía yo eso, eh No lo sabía yo eso, eh Pero tienen toda la razón Bueno, tenemos aquí más cosas Informe de... Informe del ojeador Que te trae... Te trae muchos... Muchos jugadores interesantes Adriensi... No, no Adriensi lo he confundido, eh Lo he confundido con el... Con el delantero Andrés Silva Del Milán Vale, aquí tenemos, eh Bueno, es una página, simplemente Aparece Pepe, tío En serio Me estáis vacilando, ¿en qué? Bueno, Betoni... Bueno, aquí me indica que Betoni no tiene signo de entrenador Pero eso no es algo que me importe En este momento Vamos a ver los partidos Vamos a ver el calendario Tenemos Supercopa de Europa Pero parece que no tenemos Supercopa de España No... No... Parece que no está la Supercopa de España Sí la de Europa Que vamos a jugar contra el Manchester United Y... De momento no aparece la Copa No aparece la Champions Así que tendremos que esperar Vamos a ver el equipo Vamos a ver el equipo Porque yo no sé qué 11 voy a sacar Ni sé... Ni sé nada El 11... Bueno, hemos visto ahí el de antes Yo creo que más o menos ese se puede... Se puede mantener A ver, esto parece que ha cambiado, ¿no? A ver, tenemos aquí plantilla Tenemos reservas Ah, vale Reservas son... Reservas es el Castilla Vale, reservas es el... Es el Castilla El Castilla, bueno Pues lo llevaremos más o menos Pasando un poco, ¿no? La verdad Para qué engañarnos Y ahora si nos metemos en tácticas Tenemos alineación Tenemos dibujo Tenemos defensa Ataque Y asignaciones Oye, oye, oye Esto ha cambiado mucho Esto ha cambiado mucho, ¿eh? Oye, oye, oye Interesante Muy interesante esto Vale, pone a Casemiro ahí con cross ¿Qué hace Casemiro en vez de... En vez de Lucas? Bueno, vamos a meterlos en Casemiro Por ejemplo Y vamos a ver informe 4 estrellas ¿Por qué tiene Casemiro 4 estrellas? ¿Quién pone las valoraciones este juego, tío? Casemiro 4 estrellas De verdad, ¿eh? De verdad No, en serio En serio Yo no sé quién pone las valoraciones Modric 4 y media ¿Quién tiene 5? Sí Si Modric tiene 4 y media ¿Hay algún jugador con 5 dentro del juego? Que no tiene 4 y media también No hay ningún jugador No hay ningún centrocampista con... Con 5 Isco 4 y media también No hay ningún centrocampista con 5 estrellas No lo hay, no lo hay Y de hecho, creo que hay pocos jugadores con 5 estrellas Cristiano, Benzema, no creo que las tenga tampoco No, Benzema no las tiene, evidentemente ¿A qué Bale las tiene? El cojo Bale el cojo tiene 5 estrellas Y Modric, Kroos e Isco, no Y Ramos tampoco Pues muy bien Marcelo es el mejor natural izquierdo del mundo Tiene 4 estrellas Lo peor es que lo veía venir, ¿eh? Lo veía venir Bueno, voy a dejar ya de mirar estrellas Ya iremos viendo poco a poco Pero lo que sí vamos a hacer es poner A Luka Modric aquí en el equipo Asensio, ¿cuánto tiene Asensio? Asensio, Asensio me interesa bastante ¿Cuánto tiene Asensio? 4, 5 del potencial Asensio, ¿eh? 5 del potencial Asensio Y Borja 2, 3 y medio de potencial Bueno, habrá que darle, habrá que darle confianza Y ya irá subiendo Supongo Vamos a, bueno, vamos a poner a Modric Ya está puesto derecho Y vamos a ver el resto de cosas ¿Qué es esto? Dibujo Vale, dibujo Contención a la contra Ataque, sobrecargar, dominio defensivo O equilibrado Vale, y puedo elegir, ¿no? Mentalidad de juego Mentalidad de juego, ataque, ¿no? Somos el Madrid, joder Jugamos a ataque Despliegue Estrecho O amplio Equilibrado Vamos a quedarnos con el equilibrado Ritmo de juego Rápido A mí me gusta jugar rápido Y libertad creativa Expresiva Sobre todo en el caso disco ¿No? Que es el más creativo dentro de este once ¿No? De este equipo Vale, vamos a ver más Defensa ¿Qué es esto? Lina defensiva Profunda Arriba O equilibrado Profunda Arriba O equilibrado Pues equilibrado, ¿no? Presión Campo propio Presión global O atrasada Presión global, ¿no? Sí, sí, sí Presión global Presión Sí, sí, sí Presión global Entradas Cuidadoso Normal Comprometido Esto es un poco Un poco chungo, ¿no? Comprometido Vamos a poner comprometido Táctica de fuera de juego, ¿no? Perder tiempo Perder tiempo Perder tiempo Lo vamos a dejar en no Pero claro Si estoy en un partido importante O no un partido importante Un partido con los suplentes Pongamos, ¿no? Un partido así De liga Que sea más o menos complicado Que yo haya decidido Ir con suplentes Y que esté el resultado ajustado Pues se puede perder tiempo Pero por lo general No voy a ponerlo Y ahora tenemos aquí Ataque Vale Centros rápidos Intentar doblar por banda Disparar cuando se pueda Llegar al área Encarrar la defensa O pases al hueco Pases al hueco Eh... Ah, joder Que sé Pensaba que era algo antes Que solo tenía que elegir una Y ya me estaba extrañando Porque Veía que algunas eran compatibles Vale Centros rápidos O intentar doblar por banda Vamos a ponerlo Doblar por banda Porque el Madrid En los últimos 20 minutos Cuando va perdiendo Se dedica a centrar balones al área Y no funciona Eso es algo que no funciona Así que vamos a intentar doblar por banda Disparar cuando se pueda O llegar al área Realmente yo creo que Disparar cuando se pueda, ¿no? Aunque Cristiano siempre que tira Tira mal, ¿no? Por lo general y todo eso Pero yo creo que Yo creo que puede funcionar, ¿no? Hay que tirar mucho, tío Para marcar Pero tampoco hay que tirar siempre Llega al área Hay que tirar mucho para marcar Pero hay que tirar mal Hay que tirar Pero hay que tirar bien Hay que hacerlo bien, tío Hay que tirar en condiciones Porque si no, no te vale para nada Y después tenemos Encarar la defensa O pases al hueco Yo creo que lo mejor son pases al hueco Estilo de pase Tenemos cortos, directo, largo Variado Esto es lo mismo de siempre Pases directos A ver qué es lo que viene aquí Variado Cortos Largos O directos Directos Destino de los pases Esto es lo que lo vamos a poner variado ¿Vale? Para tocar Tanto por banda como por el centro Y la distribución del portero Por lo general que sea variado Habrá situaciones a las que tenga que sacar en corto Y otras a las que sea mejor sacar en largo Cristiano ¿Varás a tirar los penaltis? Evidentemente Estamos en el Madrid ¿Quién va a tirar los penaltis si no? Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tabel Voy a poner a Benzema Y... Después Uno de los que tenga buen tiro Asensio tiene 17 de tiro James está cediendo Evidentemente no lo voy a poner Y... Podríamos poner a Ramos ¿No? Que... Que... Que es un jugador que por lo general Pues le gusta... Le gusta tirar penaltis Lanzadores de falta Aunque... Aunque Cristiano no mete a uno No mete a una Mejor dicho Eh... Lo vamos a poner a él Porque... Eh... Es el que más tiro tiene Y es el que más posibilidades tiene de marcar un gol de falta Aunque parezca irónico Vamos a poner también... Vamos a poner a Ramos No, bueno Voy a poner a Toni Voy a poner a Toni Kroos como cuarto lanzador Y por último los capitanes Pues evidentemente vamos a poner a Ramos Eh... Cristiano Cristiano como segundo capitán por delante de Marcelo Que va a ser el tercero Realmente me estoy guiando por el... Eh... Por los atributos de liderazgo ¿Vale? No... No por otra cosa Vale Cristiano, Marcelo Eh... Carvajal Carvajal podría ser un buen capitán Y... Luka Modric Bueno Vale Modric Vale Sí Eh... No me parece mal del todo ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 25 minutos Vamos a seguir un poco más Porque son 25 minutos Pero... Son 25 minutos ficticios Porque voy a cortar Eh... Uno o dos ¿Vale? Del vídeo Vamos a seguir Vamos a seguir Y... Bueno pues Básicamente hemos visto lo más importante ¿No? Que es el tema de la plantilla Pero sí que es verdad que hay más cosas por ver Informe de equipo ¿Qué sé? Vale Esto... Esto es interesante ¿Eh? Esto es muy interesante Poco a poco lo iremos viendo Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí la verdad es que no hay nada más Aquí en lo de manager Vamos a mirar las opciones Pero vaya No creo que... No No hay nada... No hay nada nuevo Digamos El nivel de confianza Tenemos lo mismo ¿Algo más? Yo creo que no hay nada más No tiene pinta de que haya nada más Pues nada Vamos a ir al mercado Y nos vamos a poner a buscar jugadores ¿Qué jugadores? Pues... Hace falta un portero Hace falta un portero Keylor tiene... No tiene ¿Cuatro estrellas o...? Sí, cuatro estrellas o sí Somos el Madrid Y no podemos estar con un portero De un nivel tan bajo Digamos Vamos a buscar un portero en condiciones Opciones tenemos de sobra Vale Opciones tenemos de sobra Así que vamos a elegir bien A ver Opciones tenemos de sobra Lo he dicho Pero yo creo que hay dos claras De Gea y Courtois Yo creo que son claras No son claras De Gea y Courtois Son dos opciones Muy claras ¿No? Vamos a ojearlo Pero vaya No hay que ojear mucho Vamos a hacer ya una oferta 75 millones Pues 75 millones Lo primero que se nos plantea aquí ¿68? Pues 68 Ofertas por Gea y Courtois Y a esperar ¿Vale? A esperar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más posiciones podríamos reforzar? No lo sé La verdad Deberíamos de pensar En hacer una segunda plantilla ¿Vale? Una segunda plantilla En la que evidentemente Tendríamos que meter a A los jugadores Al resto de jugadores ¿No? Vamos a poner esta como Convocatoria A Y ahora Vamos a hacer la B Evidentemente Vamos a ir poniendo jugadores Aquí en el En el campo Y vamos a ir viendo Qué posiciones Podríamos reforzar Vale Eso es lo que quería hacer Eso es lo que quería hacer Tío Cambiar El papel táctico Vale El puesto recomendado Es el entero completo Para Benzema Aunque tenía puesto Hombre objetivo Benzema no es Benzema no es No es hombre objetivo Para nada Para nada Para nada Bueno eso es algo Que ya iremos viendo A medida que lleguen Los partidos Asensio vamos a ponerlo Aquí Vallejo aquí Borja Mayoral De delantero Y nos faltan jugadores Por poner Falta Ceballos Falta Marcos Llorente Y falta Casemiro Claro Es que es lo que pasa Este año en el Madrid Es que este año en el Madrid Sobra un centrocampista Hay demasiados Centrocampistas O no Realmente no es que haya demasiado Porque Madrid este año Está jugando con un 4-4-2 Realmente no hay demasiados No hay demasiados Realmente No 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 Realmente no Pero claro Si yo estoy jugando aquí Con un 4-2-3-1 Sobra un Sobra uno ¿Quién es ese que sobra? No lo sé Dejadme pensar Asensio va a jugar ahí Yo creo que lo más lógico Es que Ceballos juegue ahí Y claro Que Asemiro Yo creo que está por encima De Marcos Llorente Ahí tendríamos que entrar A valorar ya Porque Casemiro No es que sea demasiado bueno Casemiro tiene 4 de estrellas Y no tiene más de potencial Se va a quedar con 4 En cambio Llorente tiene 2,5 Que es bastante menos Y Tiene de potencial 3 Que no es mucho más Y aquí tendríamos que entrar A valorar Quién sale más rentable Si quedan más con Casemiro O con Marcos Llorente Parece que Casemiro sale mejor Parece que Casemiro sale mejor Tiene una estrella y media más Y Ya está tío Realmente no hay más explicación Porque por edad y todo eso Evidentemente sale mejor Marcos Llorente Que tiene 22 Aunque Casemiro tiene 25 No como mucho Si 25 Casemiro no es mayor Casemiro no es mayor Ni mucho menos Tenemos que pensar Tenemos que pensar Que hacer con esto Si ceder a Marcos Llorente Si venderlo O Si venderá Casemiro Si hacer algo con Con alguno de los dos No lo sé Para eso están los comentarios Y ahí me podéis dejar Vuestra opinión Ya veremos Ya veremos que acaba ocurriendo Pero bueno La segunda plantilla En principio va a ser esta Lucas Vázquez y Asensio a las bandas Van a llorar arriba Ceballos Casemiro Kovacic Formando el triángulo del medio Llega un mensaje de Skype Vamos a silenciar el ordenador Y la línea defensiva Con a Krav, Teo, Nacho, Vallejo Y en la portería Kiko Casilla Sería bueno fichar A un portero top Pero también uno más flojo Porque Tener un portero suplente De 30 años Pues no No es lo ideal No es lo ideal Así que vamos a mirar Bueno A ver Voy a poner la edad Que va a ser más fácil ¿Cuánto tiempo llevo? Sigamos 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 Sigan 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 Vamos a perder de 0 a 21 años Y vamos a ver Que opciones tenemos Evidentemente Donnarumma No lo vamos a fichar Como portero titular Es evidente Porque no Como portero suplente Quiero decir No lo vamos a fichar Como portero suplente Porque Se va a quejar De sus minutos Y además Creo que es un portero De demasiado nivel Para tenerlo como suplente Así que se nos plantean Varias opciones Tenemos a Rubén Blanco Tenemos a Escufet Meret Pereira ¿Pereira está cedido? Pereira Digo Meret está cedido Sí Pero el resto no El resto son jugadores Que podemos fichar Y Rubén Blanco Me llama la atención Me llama la atención Es un jugador así joven 21 años Español Entra Clarísimamente Entra clarísimamente Dentro de la política De fichajes Del Madrid Actualmente De hecho voy a buscar A Quepa ¿Dónde está Quepa? Aquí Me extraña Que no esté Quepa Igual no está interesado No O igual Quepa Tiene 22 No lo sé No lo sé Vamos a buscar a Quepa Vamos a buscar a Quepa Efectivamente Quepa no aparecía Porque tenía 22 años Vale Pues vamos a Vamos a Mandarnos la falta por Quepa Porque Quepa Es una opción real Para el Madrid ahora mismo Es una opción real El Madrid está interesado En Quepa Y Quepa está interesado En ir al Madrid Quién sabe Si el próximo verano Quepa Acabará en Madrid Quién sabe Nadie lo sabe Así que Bueno Yo lo voy a Yo voy a intentar Convertirlo aquí Y ya veremos qué tal A ver Me están pidiendo 137 por De Gea Pero es que el Chelsea Me ha aceptado 68 creo Por Cultuar Y Courtois y De Gea Están ahí Están ahí De Gea Tiene el factor español El factor de que es español De que tiene pasado En el Atlético de Madrid Que eso Pues también le jode Ahí un poco Y Pero es que Courtois Courtois No está mal Courtois no está nada mal Tampoco Vamos a ver el informe Sobre Rubén Blanco Dos estrellas Tienes de potencial Nada De Rubén Blanco Nos olvidamos De Rubén Blanco Nos olvidamos Completamente 136 Piden por Por De Gea Y vamos a ver El informe de Courtois Tu geador Ve poco probable Que Courtois Quiera unirse al equipo Si tú lo dices Vamos a ofrecer más Por De Gea Vamos a ofrecer 105 Los precios Estáis viendo que Que sube A ver ¿Cuánto me han pedido Antes por Kepa? Antes me han pedido 26 He ofrecido 20 Y me piden 40 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? No No sé No, no, no En serio No sé Ahora 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 Courtois Ahora Courtois Que no se quiere venir Al equipo Pues De Gea Me ha aceptado Y De Gea Se va a venir Tú te vas a ir A la mierda Courtois Y Ziganda Ahora pide 40 Otra vez No voy a pagar 40 No voy a pagar 40 Porque de inicio Han pedido 26 Es que si yo también Hubiese puesto los 26 Pues igual No tendríamos ahora Este problema 35 Voy a ir subiendo Poco a poco No voy a pagar Los 39 y medio Que piden No voy a pagar Los 39 Los 39 y medio Que piden ¿Veis? 35 ¿Ha salido más caro De lo que parecía? Sí De hecho 9 millones más caro Que no es poco Courtois sigue rechazando Me da igual Porque De Gea Aceptado Y se va a venir Por 105 millones Vamos a soltar Los billetes Vamos a soltar Aquí los billetes Y tenemos ya fichado A David De Gea Tenemos a nuestro portero En principio Va a estar aquí Siempre Va a estar aquí siempre Porque no creo Que esta serie Dure más de 6 temporadas O 7 No lo sé ¿Qué pa? También Pues venga Pues también Soltamos aquí Por Kepa Y tenemos ya Los dos porteros Del equipo fichados Ahora tienen que salir Keylor y Keylor y Kiko Casilla Y también tienen que salir Un centrocampista Como ya hemos visto antes Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Bueno Voy a Antes de dejarlo Quiero mirar un momento Creo que no he guardado La convocatoria B ¿Verdad? No Efectivamente no la he guardado La vamos a guardar Y Lo que va a decir Quiero mirar Si tiene esto Alguna novedad No, no tiene ninguna novedad Vale Estado de fichaje Lo ponemos aquí transferible Y después lo podemos ofrecer A clubes si queremos Vale Pues ya está Vale Parece que no hay ninguna novedad Con el tema de las ventas ¿Vale? Vamos a hacer esto también Con Keylor Navas Y Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Como ya he dicho Si es así Si podéis dejar un like Y nos vemos La semana que viene Con más Adiós ¡Suscríbete!